A ver cuánto nos va a contar sobre... Vamos a dedicarle un poquito al COVID, porque me parece que es un tema del momento. En todas las mesas se habla con la gente, te encontrás en cualquier lugar y estás hablando... Si lo tuviste, si tuviste contacto estrecho. Si te hisopaste. Si te hisopaste, si no te hisopaste. Viene el autotest ahora. ¿Con qué querés arrancar con tu exposición? Bueno, vamos con un poquito el panorama de lo que está pasando en Argentina, que tiene que ver, por supuesto, con lo que pasa en el mundo. En Argentina arrancamos el año, ya terminando el 2021 con récord de casos, con la llegada de Omicron teniendo... Bueno, récord desde que empezó la pandemia. Estamos con más de 110.000 casos. No digo promedio, pero algunos días hemos, de hecho, superado. 50% de testeos positivos, que es muchísimo. La Organización Mundial de la Salud recomienda controlar con no más de 10% de testeos positivos. Estamos teniendo 50%. Sí, un poquito más también. Ya estamos llegando a 60. Exactamente. 57 dio ayer. Bueno, lo importante, y que sí también está pasando en el mundo, es la baja de internaciones y de muertes. Porque si comparando con lo que fueron las olas anteriores, hubiéramos tenido esta cantidad de positivos, hubiéramos tenido 5 o 6 veces mayor cantidad de muertes. De hecho, a nivel mundial, estamos teniendo 2.5 o 2.6 millones de casos positivos diarios. Esto es testeos realizados. Después hay que multiplicar por 8 o por 10 los casos reales. La gente que no se testea y demás. Exactamente. Era sintomático. Exactamente. Pero están bajando las muertes en el mundo. 70% más de casos, pero 10% menos de muertes en el mundo. Hay dos caminos que se vienen analizando. Los especialistas, no lo digo yo, que soy la lista internacional, hablan de que posiblemente estemos yendo hacia una situación endémica. ¿Esto qué quiere decir? Como pasa con la gripe, que es un virus que circula en temporada en todo el mundo, genera muchos contagios, pero la cantidad de muertes está relativamente, no digo controlada, porque hablamos de medio millón de muertos al año, ¿no? Pero que el virus circule ya cotidianamente en todo el mundo, pero no se colapsen los hospitales, no se colapsen los sistemas sanitarios. Ahora, ojo, porque no se colapsa el sistema sanitario, pero se está sintiendo una tensión, no en la última instancia, no en la terapia intensiva, pero sí en el inicio del sistema sanitario. Las guardias, los testeos. Lo que vimos esta semana respecto de los testeos es tremendo, y eso también es parte del sistema sanitario. Cuando hablamos de que esto no resiente el sistema sanitario, yo me preocupo un poco, no sé qué opinás, Claudio, porque las colas y el enojo de la gente que se va a ayudar es tremendo. Yo creo que tiene dos problemas este momento, dos problemas centrales, este nivel de contagios, porque para muchos es, bueno, esta cepa es leve, si estás vacunado te va a ser leve, nos vamos a contagiar todos. Yo creo que tiene dos problemas. Primero eso, que no se da abasto a responder a la necesidad de testeo que tiene la gente para sacarse la duda, para no seguir contagiando a alguien más, para aislarse porque se lo piden en el trabajo, y no estamos pudiendo responder a ese colapso de testeos. Ese es un problema. Y el otro problema es que con tanta circulación la economía se te para igual, sin que nadie cierre nada. Se te para la economía mundial. En Estados Unidos hay empresas con 30% de personal fuera de juego. Y ausentismo, ausentismo laboral. Fuera de juego. Es el problema que está, bueno, con respecto a los vuelos, por ejemplo. Y acá también hay muchas, digamos, pequeñas empresas. Sabemos que le hicieron el otro día al presidente. Por supuesto. Tenés un almacén, tenés empleados, tú una empleada, las otras dos son contactos estrechos. Hoy podés ser contacto estrecho esta semana y dentro de dos semanas de vuelta. Está pasando una situación complicada con los guardavidas en la costa. No tienen quien atienda la seguridad en las playas por la situación de los guardavidas. Bueno, una de las herramientas que se empezó a utilizar, digo, acá en la Argentina va a empezar en unos días, pero ya en el mundo se está usando, de hecho en Estados Unidos hace más de un año que está, en Europa hace varios meses, en la India, en Japón y en otros países más, son los, bueno, el boom de autotest que estamos viendo, que se aprobó hace pocos días acá en la Argentina, en los próximos días va a llegar, ya va a estar a la venta. Se habla de, bueno, la compañera Sara. 2.200. 2.200 pesos, más o menos. Va a depender también de la demanda, porque en Europa, que en los días de fiestas hubo un pico de demanda de autotesteos, se triplicó el precio. De costar 5 euros, por ejemplo, en España, pasó a costar 15 euros. Lo mismo pasó en otros países de la región y en Estados Unidos. Bueno, en algunos países... Y la otra pregunta también, perdón, que no se sabe al día de hoy, es quién lo va a cubrir. Porque dejó de ser una enfermedad cubierta por las ART, como una enfermedad común, como era habitualmente, y si las prepagas, si las obras sociales, lo van a cubrir también. Ese es un punto central lo que acabas de decir. No tenemos mucho tiempo para ahondar. Pero el problema del testeo, hoy, del colapso del testeo, es que las empresas le reclaman, al que dice, yo soy contacto estrecho, o tengo síntomas, andá y testeate. Y entonces, ¿por qué están colapsados los centros de testeo? Porque las ART dejaron de cubrir los testeos para las empresas, y entonces la persona lo tiene que ir a hacer por sus propios medios. Bueno, por ejemplo, hoy a los turistas no vacunados, en muchas partes del mundo, ya le cobran la atención, si tienen, no solo que soparse, sino que someterse atención, antes era todo gratuito, pero a los que no se vacunan, ya tienen que pagar de su beneficio la atención. Esa es otra discusión, ¿no? Porque las terapias intensivas están ocupadas a un 80% por gente, en promedio, que no fue vacunada. Y entonces se empieza a discutir, en el mundo, la atención, o quién asume el costo de la atención de quienes deciden no vacunarse. Por supuesto, hay que vacunarse. Es lo que hace que se salven vidas, y que se transite la enfermedad de mejor manera. Buen mensaje. Que te voy a hacer una pregunta.